Jugamos hace algunos meses una cáscara con Alex Montiel, que también ahí me lo topé en los Elliot, que estaba disfrazado el escorpión. Te promocionó mucho en su video y sales dos segundos. Sí, oye güey, invítame más tiempo. Aparte yo lo fui a buscar, o sea, me lo topé en la alfombra y le digo, ¿qué? ¿qué pedo? Y luego me dice que me madrea como que no me baño o algo así me dijo. Pero gran tipo, el Alex Montiel, grabé un escorpión al volante también. ¿Ahora qué sucede? Ah, de hecho cuando, sí, ahí estuve, a eso fui a México hace dos semanas. Grabé con Nicky Nicole y grabé con Scorpión Dorado. Sí, muy pesado. Muy chingón en ese episodio, que está bien cabrón. Digo, no sé cuándo salga honestamente porque este bato también graba un chingo de episodios. Cuando salga, pues bueno, ahí lo vamos a poder comentar sobre él. Pero está muy cabrón la cantidad de gente que conoce a este güey. O sea, vas pasando y le pita a la gente y va a la TV y luego se madrea a un motociclista. O sea, que me he dado cuenta que el enemigo del Scorpión Dorado es el motociclista. O sea, el motociclista como que está muy vulnerable y siempre se lo madrea al Scorpión. Está bien cabrón. ¿No te tocó que lo siguieran? No, pero siempre que pasaba por restaurantes, pues la gente le gritaba, le pitaba. Y está bien cabrón porque notas como la gente cambia. O sea, por ejemplo, me tocó un güey hablando por teléfono normal y ve al Scorpión y le empieza a gritar como que así. O sea, les cambia el tono de voz para imitar al del Scorpión, güey. Es un fenómeno, la neta. Las mentadas de madre chilangas. Sí, las mentadas. De la calle. Sale bien cabrón como esa mentada de madre chilanga al Scorpión. Y está muy cabrón que un personaje sea tan reconocible, güey. A la madre, sí. ¿Te sentiste cómodo ahí? Sí. La neta es que el Alex Montiel es muy bueno para manejar el personaje. También el yo conocerlo, pues me hace, o sea, me da confianza de que, pues, es un güey que yo considero un amigo. Que sé que no busca perjudicarme. Entonces, dentro de la madreada, pues, es una madreada también con cariño. Así lo siento yo, güey. Ese vato es otro güey que logró hacer un monstruo de todo lo que hace. Sí, creo que hay pocos personajes así de cabrones como el Scorpión. A lo mejor Galaxia sería como el otro ejemplo de un personaje que haya sido una bestia en internet. Tengo entendido que este güey tiene background de televisión. Creo que está gente de Azteca. Sí, el güey estuvo en TV Azteca, hizo un programa de política, hizo un programa de cine. Tiene un canal, obviamente, de cine ahorita. Y el vato creo que salió en un... Salió de taxista en un programa con... De Adel Ramones. Adel Ramones, sí. Sí, el que hizo después de otro rollo que creo que se llamaba Y ahora qué, algo así. Sale el güey como taxista, tuvo varios cambios. Y no le fue muy bien en la tele y luego en internet la acabó reventando y armó este monstruo que es el Scorpión Dorado. Que siempre le digo que tiene como un chingo de canales. Y el vato tiene como cinco canales, pero pues todos, todos me hacen cagada. Entonces, ni pa' qué tirarle mierda, ¿verdad? Pero sí, está muy cabrón ese güey. Produciendo en México, en Estados Unidos. Sí, y me enseñó la oficina también en donde graba muchas cosas en México. Y está también muy bien esquematizado. Es un departamento bien chingo en donde graba y todo. Y mis respetos también a ese güey. ¿Le aprendiste algo? Pues sí, güey. La neta, para mí siempre es inspirador ver a alguien que tiene ya como algo tan establecido. Y más cuando se trata de algo en internet. Y sí, güey. O sea, el ver un ejemplo así te inspira a hacer algo similar.